¿Te suena a este actor de alguna película? Se trata de Noel Gugliami, quien casi siempre interpreta a un miembro de una pandilla mexicano o centroamericano. Aparece en Rápido y Furioso llamándose Héctor. También aparece en La Purga llamándose Héctor. Y en 38 películas más llamándose Héctor. Lleva toda su vida interpretando a Héctor.